Música Tengo ganas de viajar, tengo ganas de viajar, tengo enormes ganas de viajar, Juanjo, usted no se da una idea. ¿Le gusta viajar a usted Cecilia? Le gusta viajar parece, ¿no? Muchísimo, muchísimo, me encanta conocer nuevos lugares. Qué lindo. Qué lindo, sobre todo viajar en nuestra Argentina, que hay lugares tan hermosos. Hay lugares que son maravillosos, pero ¿sabe qué? Hay lugares que me quedan conocer. El norte, por ejemplo, no lo conozco y sueño con llegar un día y poder encontrarme con esos paisajes maravillosos. Mire, y usted lo que me está diciendo ahora, yo le puedo cantar una canción muy bonita, que habla del tren de las nubes. Una canción muy bonita de un músico argentino, Alejandro Lerner. Una canción que se llama El tren del cielo. O sea que usted me está llevando a viajar con la imaginación y la música. Exactamente, usted lo ha dicho. Así que yo se la voy a cantar. Yo se lo agradezco, Juanjo. Gracias. Escúchela, para usted. Viajo por las nubes, voy llevando mi canción, vuelo por los cielos con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que está llamando el sol, vuelen los que pueden volar con la imaginación. Voy, voy llegando al sol, ven que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción, voy por el tren del cielo. Voy por la montaña hasta que me abraza el mar, con la pachamama que nos da la libertad. Voy por los caminos que nos llevan a la verdad, la senda del indio para toda la humanidad. Voy, voy llegando al sol, ven que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción, voy por el tren del cielo, por el tren del cielo, por el tren del cielo. Voy, llevo mi emoción, voy por el tren del cielo. El ratón al agua, el agua al fuego, el fuego al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña y la araña a su amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.